Meditación Pilar de Luz por Miriam Ferris Siéntate relajadamente, mantén la espalda recta, erguida, reposa tus manos en tu regazo y apoya las palmas de los pies en el suelo. Respira profundamente, unas tres veces, expulsando todo el cansancio y el estrés, los nervios del día. Sigue respirando profundamente. Mientras te imaginas, mientras visualizas, como un rayo de luz blanca, brillante, viene desde el cielo y viene como un rayo amoroso, pacífico, feliz. Y entra por tu coronilla, sientes como tu coronilla se limpia, como gira alegremente, como los posibles bloqueos que habían ahí, se van porque se benefician con esa vibración alta de la luz. Una vez limpio el canal de la coronilla, visualiza como ese tubo de luz, ese rayo de luz va descendiendo hasta que llega al entretienzo. Y ahí sientes como ese punto de energía se desbloquea y gira alegremente, dejando pasar las energías fluir correctamente. Visualiza ahora como ese rayo de energía baja para abajo por tu garganta y llega hasta la garganta, la garganta mismo, la inunda. Toda esta luz hace que desbloquees todo lo que no has dicho, todo lo que has callado últimamente que te hace daño, hace que este punto energético vuelva a girar, vuelva a vibrar correctamente, sin bloqueos, sin ataduras, alegremente. Imagina ahora que este rayo de luz desciende hasta tu corazón y lo inunda de felicidad. de amor y de paz, desbloqueando así este centro energético, dando paso al amor, dejando fluir el amor, permitiéndote amarte a ti y amar a los demás. Siente todos los beneficios que esta luz te está dando en este momento. Imagina como ese rayo de luz desciende ahora hasta la boca del estómago, hasta el centro de energía del plexo solar y sientes como reactiva ese centro. Como desbloquea ese centro. Como esa energía de tu estómago y de todos los órganos que están por esa zona, vuelven a fluir adecuadamente sin bloqueos, sin paralizar el funcionamiento de los órganos de esa zona, alegremente. Siente ahora como ese rayo de luz desciende hacia el segundo chakra, donde se encuentra la vejiga de la orina, donde están los intestinos, donde están los intestinos, etcétera, etcétera. Siente como desbloquea ese punto energético, como fluye la energía por todos los órganos de esa zona, alegremente. Da gracias por todos los desbloqueos que ha hecho la luz en ti hasta el momento. Siente fluir la energía desde el cielo hasta tu segundo chakra, de manera libre, sin barreras, sin bloqueos, alegremente. Visualiza por fin como ese haz de luz baja hasta el punto que hay entre el ano y tus genitales, es el chakra raíz, es el centro energético que nos falta, es el centro energético que nos une a la tierra. Muestra, muestra cómo se desbloquea, visualiza cómo fluye la energía en ese punto, y feliz de poder bajar hasta la tierra. Ahora, imagina pues que el rayo te atraviesa, viene desde el cielo, pasa por todos tus puntos de energía importantes y sale feliz para unirse al centro de la tierra. Siente como esa luz que pasa por dentro de ti, se expande y te envuelve. Te envuelve a ti. Y ahora se expande más y envuelve el sitio en el que te encuentras. Se expande más y envuelve el edificio entero en el que te encuentras. Se expande más y envuelve el edificio entero en el que te encuentras. Se expande ahora envolviendo la ciudad en la que te encuentras. Siente ahora como envuelve la provincia en la que te encuentras. Y el país en el que te encuentras. Visualiza cómo esa luz envuelve a toda la tierra. Y siente como esa energía terrestre sube por tu chakra raíz. Luego sube al segundo chakra, el chakra de la vejiga. Sube ahora por el chakra del plexo solar, donde se encuentra el estómago. Sube hasta el chakra del corazón, al de la garganta, al tercer ojo. Y sale por la coronilla hacia el cielo. Uniendo así cielo y tierra energéticamente. Sintiendo todo ese amor, esa unión, esa paz. Permanece así unos instantes. Disfruta este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias.